La casita de la patata ya tiene su restaurante ya montadísimo, funcionando a tope, aquí en Marbella. Los Altos de San Enrique ya nos lo anunciaba en la feria, que ha sido uno de los más visitados, el más popular por las redes sociales. Así que algo tendrá el agua cuando la bendice, algo tendrá la casita de la patata cuando tiene tantísima audiencia, donde quiera que esté. Antonio, bueno, en primer lugar, felicidades, qué pedazo de local, como había en mercado. Sí, muy buenas tardes. Pues nada, muy bien, al final nos animamos. Como te dije, la sorpresa que teníamos nosotros en la feria de Marbella, y en cuestión de un mes y medio hemos conseguido volver otra vez aquí. Y la verdad es que ha sido un éxito. La verdad es que la gente... Sois unos profesionales en el sector de dar buena comida, calidad a vuestros clientes, quizás por eso es vuestro éxito, ¿no? Antonio, dime qué os ha hecho tan exitoso durante tantos años que comenzaste y desde qué año este negocio familiar. Bueno, el negocio familiar llevamos ya vez desde el 2000... No, mentira, es desde el 91, desde el 91. Sí, desde el 91 lleva mi madre trabajando con las papás. Y nosotros, yo me vine aquí en Marbella en el 2001, y tuvimos que cerrar por casas personales, tuvimos que cerrar el local en el 2007, pero hemos vuelto otra vez. Y nuestro éxito es el secreto que nunca te lo veis, sí. Ay, qué veis cómo son, ¿eh? Me da los secretos, eso que somos amiguísimos, amiguísimos, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poquito de la carta, que yo la tengo en la mano, y bueno, como es un establecimiento tan grande, estamos viendo que estáis celebrando hoy un cumpleaños de 50 personas, y bueno, nos vamos a sacar los niños porque no se puede, pero que sí que está precioso todo de globo, o sea que vosotros organizáis cualquier tipo de evento, que os piden un cumpleaños, les decís, pues mira, lleva esto, lleva lo otro, cuéntame un poquito qué es lo que ofrecéis, qué producto hay en la carta, y si hay que elaborar un cumpleaños para determinadas personas, pues cómo se hace esto, cómo lo hacéis. Pues mira, la idea es muy sencilla, nosotros nos adaptamos a los clientes, esa es la única idea que tenemos, los clientes, lo que quieran ellos, nosotros se lo hicimos con mucho gusto, y sin ningún clase de problema, y los precios, nos adaptamos al cliente, o sea que... ¿Tenemos el bolsillo, el presupuestillo que tengamos? Por supuesto, más o menos, sí, más o menos nos adaptamos, hablamos entre uno y otro, pues mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Pues mira, ¿qué hacemos? Pues mira, me parece bien, entre el cliente y yo siempre llegamos al acuerdo para que salga lo mejor posible, salga lo más contento ellos, y salgan contentos nosotros, y salgan contentos los niños, que son los principales. Bueno, por supuesto, tenemos que decir que el producto estrella de tu casa es la papa. Sí, la patata, sobre todo la patata, para nosotros nuestro éxito siempre ha sido la patata, nos conoce el mundo entero, el mundo entero por la patata. La casita de la patata, nuestras patatas sacan como lo hacemos nosotros, nuestra salsa de alioli, que es lo exquisito de la gente, que es lo que realmente reclama mucho la gente, nuestra salsa, que son caseras, está hecha por nosotros, y tiene una calidad, ya ves. Y un sabor. ¡Ah! Una maravilla, una maravilla. Sí, y la verdad es que la gente está... La verdad, llevamos desde el viernes abierto, desde el día uno, y la gente muy contenta. Oye, que mira que ha vuelto otra vez, las papas, las papas, las papas, y la gente otra vez. Además que esto, fíjate, este sistema también es un sistema de unir a la familia, porque cuando una patata es muy grande, la veo yo con varias cucharitas, y todos comiendo de esa patata, no es bonito esto, no sé, es que es una maravilla. Compartir encima de toda la comida, que tú muchas veces dices, mira, me pido no sé qué, me pido lo otro, y ahora resulta de que te quedas tú diciendo, ¡ay, que me gustaría a mí probar del vecino, pero no me atrevo a quitarle nada! Aquí no, aquí muchas veces la papa, como es muy grande, pues muchas veces la gente se lo pide en varias, para picotear, se piden varias papas, y entre todo, pues va... De diferente sabor. Mira, aquí tenemos un expositor precioso, además, que es que es digno de grabar, porque tenemos todo tan limpio, todo tan fresco, o sea, que tenemos... Menciona lo que se puede rellenar, para dar ideas de... Pues bueno, mira, nosotros una de las patatas que está siendo exitoso aquí, está siendo la patata, la patata al queba, estamos haciendo la patata marbella, la patata marbella lleva un poquito de alioli, orégano, tomate, jamón, acitura, maíz, un poquito de queso, champiñones, y un poquito de carne de queba, que le damos el toquecito especial. Es rico. Es muy curioso, hay una frase ahí que me quiero que me expliques, es, Antonio, la nueva forma de saborear el ayer, con la libertad de hoy. Cuéntame esa frase, ¿inspirada en qué? No, esa frase la vi hace tiempo, la vi hace tiempo, y la verdad que me marcó un antes y un después, pues no, un antes y un después ha sido, me vine aquí muy joven, con 21 años, inauguré este local, fue exitoso, y la verdad es que hemos aprendido muchísimas, a lo largo del camino, hemos aprendido muchísimas cosas nuevas, más modernos, más, ahora le metemos más cósteles, para que tú te puedas comer tu patata con un buen mojito, más modernito, todo más, más a la época de ahora, y entonces pues, como yo me fui de aquí, yo he hecho como si fuera así un quiscano, una pausa, yo me fui en el 2007, y he vuelto otra vez, entonces, y he vuelto con más fuerza, esa frase, con más fuerza, más ganas, más modernidad, y ofrecer muchos años más aquí a la gente de Marbella, sobre todo. que tenéis incluso un marcado, porque me imagino que las colas, llegarán, bueno, pues hasta la carretera, así que tenéis, para que lleve un orden, que la gente coja su numerito, y pues puedan consumir también aquí, y también para llevar. Sí, estamos preparados para llevar, y posiblemente ahora para finales, porque es que estamos esperando a, como voy a ser padre, vamos a ser padre, le falta un mesecito y medio, más o menos, y entonces estamos esperando a que cumpla eso, y ya vamos a meter mucha caña, vamos a meter, vamos a poner servicio de domicilio, servicio para llevar, vamos a poner los teléfonos. Mira, tenemos una papá para mostrar, Antonio, muéstranos eso, es que lleva, vamos a preguntarle a tu madre, que es lo más salado, de aquí, de la casa de la patata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntame qué lleva esa papá. Mira, nos han pedido una salchipapa, que esto lleva alioli, alioli, tomate, jamón, aceituna, maíz y una salchicha, con sus piquitos, esto está que no es, para rabiar a la salchipapa. Ay, Pepe, mira, 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 ay, cómo está la salchipapa. Mira, mira, vamos, vamos. Mira, mira, mira que está el salchipapa. Esto ya, esto es para rabiar. Mira que, mira. Vamos, la batería, y que vamos, para seguir todo el verano. Gracias. Bueno, Antonio, que está la que es tu madre, tu familia, de verdad, que también tenéis una familia maravillosa, y muy trabajadores que sois todos, así que felicidades, y vamos a recordar, si te parece, la dirección, y el teléfono para reservar lo mejor, consultar presupuesto para cumpleaños, para lo que sea, y la dirección donde estamos ubicados. Vamos, estamos ubicados donde estuvimos hace, hace cuestión de ocho años, en los arcos de San Enrique, calle Poeta José María Cano, número seis, y esto está en la calle Serenata, que es la calle que baja de la Cañada para abajo, para el centro de Marbella, pues aquí estamos al lado de la pizzería Trevi, y que son de aquí de toda la vida, ¿dónde estaba la antigua telefónica? Ay, eso sí, va, de verdad, sí, me acuerdo yo, todo el mundo me decía, oye, ¿dónde está? Sí, la antigua telefónica, la tengo de la telefónica, ahora han puesto los jugadores nuevos, vamos a ver, los jugadores nuevos. ¿Esta cómo se llama? Esta es la patata, la mantequilla, con queso, lleva mantequilla, aceituna, maíz, un poquito de queso, y jamoncito también. Para todos los gustos, ¿eh? Todo, todo, bueno. Salsicha, sin salsicha, con quesito, qué maravilla. Ya ve, una maravilla. ¿Quién no se va a comer una patata? ¿Quién no se va a querer comerse una buena papa? Es la modernidad, es lo nuevo, ya vamos a cambiar un poquito, es la comida sana, y rápida. La verdad que sí, nos da mucha fuerza, porque los hidratos de carbono, nos aportan mucha fuerza, así que hay que estar con energía. Con energía, ya ve, con alegría, que son dos días. El teléfono, ay mira, el teléfono todavía no lo tengo, todavía, no, todavía no lo tengo. Bueno, pues próximamente, próximamente, lo haremos el teléfono, pero bueno, que es muy fácil. Una página, vamos, ahí va, estamos creando la página, estamos creando el Facebook, y estamos creando, vamos a repartir muchos flyers, para la gente de Marbella, ya invadiremos Marbella, de flyers, con nuestro número de teléfono, para que la gente puedan hacer los pedidos, o llamar por teléfono, y dice, mira, Antonio, que quiero una buena papa, una papa, un alqueso, un alqueba, y una Marbella, en 10 minutos vengo a recorrerlo, y yo se lo sirvo encantadamente, claro. Y también, ya sabéis, en las tardes con Elena, también vamos a machacar en este tema, gracias. pues muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la gente de Marbella, saludos. Gracias. Gracias.